La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio A través de una carta que se le lleva a la embajadora de Ucrania en México por parlamentarios ucranianos le solicitan a México cosas que realmente no estamos acostumbrados a que se nos solicite y la verdad es que no sabemos cuál vaya a ser la respuesta oficial del gobierno mexicano a esta solicitud La carta la recibe el grupo plural encabezado entre otros por Emilio Álvarez y Casa quien saludo esta mañana con mucho cariño Como siempre, querido Emilio, ¿cómo estás? Pedro, muy buenos días, grande gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio, ¿cómo estás? Pues esta carta está pidiendo una serie de pertrechos porque son para la guerra a México apoyando a la población y al ejército ucraniano ¿Cuál fue tu impresión cuando se recibe y cuando se le entrega a Olga Sánchez Cordero y qué reacciones pudiera haber de parte del gobierno de López Obrador ante esta solicitud? Mira, como tú bien refieres, ayer estuvimos en la embajada de Ucrania los senadores Gustavo Madero, Germán Martínez y un servidor, Emilio Álvarez y Casa fuimos a saludar a la embajadora a expresar nuestra solidaridad y nuestro repudio a lo que consideramos una invasión la invasión de Rusia a Ucrania que dicho sea de paso es un precepto constitucional rechazar las amenazas y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales Putin ha amenazado ya incluso con el uso de armamento nuclear contrario a lo que propuso el premio Nobel de la Paz mexicano Alfonso Robles que promovió el Tratado del Olco de la en contra de las armas nucleares y la verdad debo decirte que si nos sorprendió un poco no íbamos preparados para una carta de esta naturaleza como tú bien refieres en esta carta se pide que pues se le puedan entregar al ejército ucraniano lanzacohetes, antitanques, pertrechos, cascos, chalecos a la brevedad posible nos pidió la embajadora que consideráramos que los parlamentarios ucranianos que allá es una sola cámara pues le hicieron una situación de emergencia literalmente nos dijo firmando sobre las rodillas que no estaban en el parlamento por temor a un bombardeo y que lo que ellos estaban viviendo era una guerra que en realidad era la invasión de una potencia a un pequeño pueblo y que agradecían la muestra de solidaridad pero nos pedían transmitir a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República Olga Sánchez Cordero esta comunicación Germán Martínez incluso le preguntó sobre su familia y ella contestó con un pues contundente ¿cómo se imagina que está? mi madre tiene 88 años y yo una semana durmiendo en una estación del metro porque en las noches son los bombardeos aquí vimos una embajadora prácticamente de luto pues sí pues una realidad de guerra que nos impactó mucho nos comprometimos a trasladar la carta la entregamos a Olga Sánchez Cordero quien fue sensible la recibió y ahora tendrá que el Senado dar una respuesta pensamos que si hay un mandato constitucional para rechazar el uso de la fuerza pensamos incluso trasladamos a Olga Sánchez que la embajadora nos decía que reconocía las posiciones de México en Naciones Unidas pero tanto el gobierno como el pueblo se estaban muy desconcertados con las declaraciones del presidente López Obrador en este contexto ofrecer comprarle fertilizante a los rusos eso y eso eso nos dijo son ambigüedades que lastiman mucho a cómo cree el presidente López Obrador que le va a llegar el fertilizante si no va a haber manera de trasladarlo y esa es parte del dilema Pedro el hombre es él y su circunstancia la mujer es ella y su circunstancia y hoy claramente este es nuestro dilema en algún momento Lázaro Cárdenas asiló a Trotsky mandándole un claro mensaje a Stalin en algún momento Ávila Camacho mandó al escuadrón 201 contra Alemania y contra Japón y fue también un símbolo un símbolo en contra de la guerra hoy López Obrador tiene que estar a la altura de sus tiempos y pensar si en este dilema que tiene el mundo porque no es solo de Ucrania de las democracias ante las tiranías de qué lado quiere estar del lado de los que defienden las democracias o del lado de los que le compran fertilizantes a los tiranos ese es el dilema ese es el dilema y entiendo entiendo que pues no estamos acostumbrados a que nos pidan lanzacohetes y este tipo de material bélico pero por lo menos tendríamos que tener un rechazo contundente a la guerra Pedro por supuesto que sí y eso sería como tú bien lo dices un acto de congruencia que si bien fíjate hubo una serie de productos que fueron cancelados en la relación entre México y Rusia por Tatiana Cloutier y de repente sale el presidente con el tema de los fertilizantes y le preguntaba yo al público ¿qué suena más? ¿las acciones de Tatiana o una sola acción del presidente de la república haciendo ver que no tiene la intención de romper con Rusia o por lo menos de tener una postura sensible contra nuestros más convenientes aliados históricos como es el caso del mundo occidental de Europa de los Estados Unidos que en este momento traen una política exactamente diametralmente opuesta a la que está propalando el presidente a diestra y siniestra esto yo creo que tendría que hacerse un llamado desde el Congreso al presidente de México para que sea congruente en la posición política de México a nivel diplomático ¿no te parece? Es exactamente lo que creemos que el Congreso mexicano en particular el Senado que tiene competencia en los asuntos internacionales tiene que mandar un mensaje inequívoco México no es una potencia militar México ha optado esencialmente por la neutralidad pero hay momentos en que no ha habido duda vamos mira hasta López Fortillo rompió con Pinochet rompió con Franco rompió con Somoza y hoy hoy López Obrador pone en pausa las relaciones con España abraza a Daniel Ortega y dice que compra fertilizante a Putin el hombre es él y su circunstancia el presidente es dado a referirse a los seres patrios son lo que son porque estuvieron a la altura de su tiempo este es nuestro tiempo y estos son nuestros dilemas una potencia como Rusia invadiendo a un pequeño pueblo que se lo quiere anexar porque considera que es suyo a diferencia de lo que piensan los ucranianos en ese dilema del siglo XXI yo creo que inequívocamente México tiene que decir rechazamos la invasión por supuesto además llamando a Estados Unidos reiteradamente un país injerencista porque constantemente patrocina a Claudio X González y así se va con un discurso que cada vez más está conforme pasa el tiempo yo pienso que una de las cosas que se han devaluado en nuestro país aparte de muchas es el discurso del presidente no sé si coincidas conmigo Emilio que esta idea manida de las mafias del poder y el conservadurismo y los fifís y esta idea de dividir a nuestro país y de segmentarlo de una manera que desde un presidente es imperdonable en su óptica pienso que tiene que ser rechazado contundentemente yo entiendo que en el Senado a lo mejor no se podrá llegar a ese consenso para hacerle un llamado así pero por lo pronto hay grupos como el tuyo que es un grupo plural que es un grupo abierto que pudiera tener un pronunciamiento que estoy seguro si no es seguido por otros grupos políticos si estoy seguro podría ser seguido indefectiblemente por la sociedad mexicana yo creo que ustedes tienen ahí una labor muy importante que hacer y una voz que levantar Emilio fíjate que justo ese fue el sentido de ir a ver al embajador el Peraniana hacer saber nuestro rechazo y nuestra posición sin ambigüedad incluso si hoy rechazamos el uso de la fuerza de una invasión vamos a tener autoridad moral para hacerlo en cualquier otro caso si lo hace China si lo hace Estados Unidos si lo hace la Unión Europea nos da autoridad moral ser congruentes y consistentes con nuestros principios constitucionales y no cerrar los ojos y voltear la cara cuando creemos que se trata de un amigo pero además sorprende que hay gente a la que parece que no se le cayó el muro de Berlín hace 30 años quien crea que hoy Vladimir Putin representa el liberalismo y el progresismo no está entendiendo nada hoy Putin representa la tiranía a no dudarlo y quien crea que esto es una batalla otra vez entre liberales y conservadores y que los conservadores apoyan a Putin y los liberales perdón los conservadores combaten a Putin y los liberales están con él están cometiendo no solo un error histórico sino demuestra una visión tan pues déjame decirlo miserable o pequeña pequeña porque Putin es esencialmente un tirano eso es entendamos hoy lo que se juega es la viabilidad de las democracias ante las tiranías después de que cayó el muro creíamos que el mundo iba a ser el paradigma democrático Rusia y China han puesto muro para mostrar lo contrario en hoy hay que estar muy claros la defensa de la democracia y la libertad pasa por Ucrania no con fotos con Lula no con abrazos eso hay que tener absoluta claridad porque si no entendemos el contexto del mundo lo que va a pasar es que vamos a meter a México en un gran problema estoy seguro Emilio no puedo entenderlo de otra manera más que como una actitud responsable la que ustedes han tomado desde aquí les les mandamos nuestro aliento nuestro estímulo para que sigan adelante y para que llevemos a un buen nivel a un nivel digno de México a la vida política tanto interna como externa en nuestro país con un ámbito de conciencia reflejando lo que piensa la sociedad y la sociedad mexicana está indignada por lo que está pasando en lo que el presidente parece estar viendo otra película yo te agradezco muchísimo el que hayas estado conmigo esta mañana mi privilegio Pedro te mando un fortísimo abrazo muchísimas gracias buen fin de semana al auditorio gracias hermano Emilio Álvarez y Casa senador del grupo plural que habla en este sentido sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio